Mi nombre es Victoria Morales, soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Muy buenas noches, hoy es martes 7 de enero y son las 7 de la noche. Soy Ana Vallejo, directora del canal 2 en línea TV y estoy feliz y contenta el día de hoy porque tengo el honor de presentar el nuevo programa que inicia en el canal que se llama Open House. Es un programa que viene dedicado a todas las personas que están interesadas en la compra, venta de real estate o como inversión o todos los temas que tengan que ver con propiedad raíz. Y quien lleva la conducción de este programa, quien mejor que Victoria Morales, quien es real estate. Y le quiero dar la super bienvenida a Victoria. ¿Cómo estás? Súper bien. Bienvenidas al canal y bienvenido también a todo esto que mira, todo lo que significa llevarle esta información a la gente. Bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias. Feliz, feliz de estar aquí. Esta oportunidad tan maravillosa, esta invitación tan especial. para compartir todas las noches de los martes con ustedes en este Open House, para responder todas las preguntas, a tratar temas que a todos nos intrigan, a informarnos un poquito, a saber un poquito más de cómo se mueve todo el sistema inmobiliario en Toronto. Pues nosotros estamos felices, primero, de que seas parte del canal de nuestra familia 2 en línea TV, pero también para llevar toda esta información a la gente que necesita, porque hay muchísimas dudas con este tema. Demasiadas. Muchas, para primeros compradores, para los que quieren hacerlo como inversión, para las personas que tienen mal crédito y quieren hacer la compra de su primera casa. Sí, es. Todos esos temas los vamos a ver, ¿cierto? Por supuesto. Pero antes de, perdón, Vicky, pero antes de hablar de todo eso, queremos saber quién es Victoria. Hablemos un poquito de quién eres tú. Bueno, ¿quién es Victoria Morales? Victoria Morales es una colombiana que llegó a Canadá hace 15 años. Estoy casada, tengo dos hijos adolescentes, ya casi adultos, uno de 19 años, otro de 17, en la universidad y terminando high school. Muy contenta, feliz en este país. No hay palabras para expresar lo que significa Canadá para mí. Y contenta, como real estate, llevo ya más o menos casi cuatro años, también muy contenta, un campo completamente diferente a lo que yo había hecho en mi país. Pues soy administradora de empresas y aquí trabajé como fisioterapeuta después de haber estudiado fisioterapia. Pero definitivamente ya al final, o sea, cambié mi profesión y feliz y he hecho, o sea, encantada de todas formas dentro de todas mis profesiones y mis otros trabajos anteriores. Siempre he estado rodeada de gente y al servicio de la gente y estoy feliz. Me encanta. Yo veo el real estate como eso, el ayudar a las personas. Mucho. Porque el adquirir una propiedad raíz y más cuando es su hogar, cuando es su casa, es una gran ayuda cuando uno está bien asesorado, ¿no? No, quizás la decisión más grande que uno pueda tomar en la vida y de verdad que es importante que la persona que te está ayudando te guíe y te muestre y te informe para no cometer errores que definitivamente, o sea, no se pueden deshacer de la noche a la mañana. Entonces ya sabemos quién es Victoria Morales. Y ahora sí, entremos en materia. Sí. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos espera con Open House? Bueno, con Open House lo primordial es hablar precisamente de temas relacionados con real estate, como lo mencioné antes, y informarnos de alguna manera como muchas, yo sé porque yo estuve antes en esa posición como comprador, hay muchas preguntas, hay muchas cosas y quizás no nos atrevemos a preguntar precisamente por la inseguridad de la falta de conocimiento que nos da este tema. Vamos a tener invitados profesionales, vamos a tener invitados profesionales todos especializados en sus temas como agentes de mortgage, vamos a traer personas que nos van a informar de pronto, digamos, en el staging, cómo debes tú arreglar tu casa sin tener que invertir mucho en decoración, qué renovaciones, qué renovaciones, qué renovaciones, qué cosas que tú hagas y cambios que haces en tu casa le adicionan valor a tu propiedad y cuáles debes evitar hacer que obviamente le va a quitar valor a tu propiedad. También informarnos en cómo cuando tú quieres comprar una casa pero lastimosamente tú no tienes ese down payment, qué opciones hay para conseguir ese down payment, todo este tipo de informaciones, de tips y cosas que podemos compartir con la gente que en un futuro obviamente les pueda permitir dar ese paso tan grande que es conseguir una casa. También vamos a tener que ustedes van a contestar las preguntas que el público haga en vivo. Por favor, me encantaría que fuera interactuado, preguntas, obviamente si en ese momento yo no tengo la respuesta pues no hay ningún problema, la voy a investigar y con mucho gusto después los contacto para darle la respuesta y la idea como dije desde el principio es informarnos, informarnos. Es importantísimo saber qué estamos haciendo, como dije es una inversión grandísima y no podemos cometer errores. Sí, porque realmente como tú dices, aparte de que es una inversión muy grande, es un paso gigante que estamos haciendo porque queremos un hogar bien, si vamos a hacer una inversión tan grande queremos un hogar como tiene que ser, cómodo y con todo lo, porque yo me acuerdo cuando yo compré el apartamento, eso vi, eso mejor dicho estuve buscando por todo lado porque yo lo quería así, así, asado, porque uno se pone también de pique y de exigente, pero porque es de uno, porque uno quiere. Entonces ahí es donde vienen profesionales como tú, que es donde dicen ok, mira eso, mira lo otro y nos muestran varias opciones. Y son muchos, muchos, muchos los factores que hay que considerar antes de tomar una decisión. Y cuando se trata de la venta, lo que tú decías que los cambios pequeñitos, esos cambios hacen una diferencia bien grande. Diferencia grandísima, porque como sabemos nosotros, todo entra por los ojos y entrar a una casa donde uno en un momento se imagine, se proyecta en esa casa, es impresionante. Eso es un cambio y una clave impresionante al momento de que un comprador decida comprar tu casa. Bueno, ya que estábamos hablando de eso, de que vamos a tener una interacción entre las personas que van a estar viendo el programa de Open House todos los martes a las 7 de la noche, pueden desde ya empezar a escribir las preguntas, darle la bienvenida, Victoria, por supuesto, a nuestra familia. Y si tienen alguna pregunta de lo que es el Real Estate o de lo que se va a tratar hoy en día en nuestro programa, pregunten con toda confianza que acá estamos. Bueno, yo no, yo no soy la experta, pero sí la tengo a ella. Gracias, muchísimas gracias. Claro que sí, esperando por cualquier pregunta, en cualquier momento, no tienen que esperar al final, en cualquier momento son bienvenidas las preguntas. Mientras las personas se conectan, vamos a unos pequeños cortos de nuestros bellos patrocinadores que les mandamos un beso gigante porque los queremos muchísimo. El amor ya los va a poner. Besos, besos. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Hola, hola, hola. Estamos de regreso y queremos mandar un saludito a Nelson Piñoles que nos está viendo, nos está siguiendo. Y también tenemos a Jorge que nos dice, bienvenida a Dos en Línea TV, éxitos con su programa Le Desea Luz Marina. Un abrazo, ya ves. Súper linda, gracias. Te quieren, te quieren, te quieren. Estamos felices, Victoria, de que hagas parte de nosotros. Ahora sí, ¿de qué se trata el programa de hoy? De cómo comprar la casa paso a paso. Paso a paso. En general, o sea, yo he desglosado el proceso en cinco, cinco importantes pasos. ¿Cuál es el primer paso a seguir? Cuando tú decides comprar la casa, ¿qué debes tener en cuenta? O sea, cosas en qué área me voy a ubicar, las escuelas que a mí me interesa que mis hijos estudien, me queda cerca al trabajo, está ubicada cerca alguna highway que va a facilitar mi transporte del trabajo a la casa o a diferentes lugares. Cosas de esas son muy importantes de tener en cuenta. También, dentro de esto, yo digo que también debes como hacer el paralelo que nosotros normalmente hacemos cuando vamos a tomar una decisión de los pros y los contras de las decisiones. Cuando tú vas a comprar una casa, pues compara la diferencia que hay entre comprar y rentar una casa. Cuando tú estás rentando, pues tú no gastas mucho en arreglos, en renovaciones, porque pues no puedes hacer ninguna modificación en este aspecto. Pero cuando tú estás en tu casa, tú puedes renovar, tú puedes cambiar, tú puedes acomodar tu ambiente a tus necesidades. Por ejemplo, cuando tú estás rentando, tú no puedes generar un ingreso extra. Cuando tú tienes tu casa y es tu casa, tú puedes sacar de ahí un potencial ingreso, digamos, que tiene un basement, que puedes acomodar un apartamento que eventualmente te va a generar un ingreso. Cuando tú estás rentando, corres el riesgo de que de pronto al año cuando se vence tu contrato, el landlord decida que ya no va a renovar tu contrato. Entonces, implica moverte del lugar. Cuando tú estás en tu casa, nadie te va a mover de tu casa. O sea, cosas como estas, uno debe tener en cuenta y decir, ok, ¿qué me beneficia, qué no me beneficia antes de tomar la decisión? Ahora el paso dos, ¿qué debes pensar tú? ¿Estoy financieramente listo para tomar esta decisión? Son cosas tan sencillas como tú sentarte y hacer unos simples cálculos. Tomar tus ingresos y tus gastos. Como cuáles son tus gastos básicos, como cuánto gastas en mercado, cuánto gastas en gasolina, cuánto gastas en tus salidas con la familia. Cosas como estas, cuántas son tus deudas. Y todo eso hay que tener en cuenta para saber más o menos cuál es el budget con el que tú vas a contar. Ese servicio lo prestas tú. O sea, en el momento que uno quiere comprarte, tú te sientas con el cliente y lo hacen juntos para saber más o menos cuánto. Más o menos. Podemos hacer eso eventualmente. Y como todos saben, la decisión final la dice la gente que nos va a ayudar con el mortgage. Definitivamente ellos saben. Por ejemplo, con los agentes con los que yo trabajo es excelente. Son personas de alternativas, de buscar soluciones, de que si no hay forma de conseguir el mortgage con un banco, los bancos regulares, pues hay un bill lender. Si no es con el bill lender, hay lenders privados. O sea, siempre hay alternativas y soluciones donde vamos a encajar a la persona donde mejor le convenga. Y obviamente donde no vaya a correr ningún riesgo ni vaya a estar pagando intereses muy altos. Es importante todo eso. Otro cálculo que tú debes tener en cuenta, como te digo, o sea, simplemente tener en cuenta tus gastos básicos no deben pasar más del 32% de tu income total. O tus deudas no pueden ser más del 40% de tu income total porque efectivamente vas a estar demasiado apretado en tus gastos. Otro cálculo que también debes tener en cuenta son los gastos en los cuales se va a incurrir en el momento de comprar la propiedad. Obviamente, como todos saben ahora, el gobierno canadiense y de la provincia exigen un 5% de down payment. Down payment es el... Lo inicial con lo que tú vas a comprar la propiedad. Por lo general, los cálculos se hacen. Para una propiedad de 500 mil dólares es el 5%. Si la propiedad vale más de 500 mil, es 5% sobre los 500 y el 10% sobre la cantidad restante. Son cosas que hay que tener en cuenta los gastos legales. Ese dinero se tiene que tener ahí, o sea, es un dinero que tiene que tener la persona para comprar. Tiene que contar con el 5 y si vale más de 500 más el 10%... Obviamente vas a tener más. Entonces, si vale 600, es el 5% de 500 y el 10% de 100. Ok. O sea, que serían 5 de 25, estaríamos hablando de unos 35 mil dólares de down payment para primeros compradores. O para principal. Cuando tú ya estás pensando en comprar una inversión, por lo general se pide un down payment del 20%. Porque pues ya, o sea, tú ya... O sea, ahí están buscando más seguridad los bancos en cuanto a la inversión. Y cuando hablamos de inversión, ¿es una segunda propiedad? Una segunda propiedad. Ok. Una segunda propiedad. Chévere. Sí. Bueno, son cosas pues como te decía, tener en cuenta los gastos legales, tener en cuenta el land transfer, o sea, los seguros, los taxes que vas a tener que estar pagando sobre esa propiedad, son gastos que uno debe tener en consideración en el momento de dar este paso. Otro cálculo que tú tienes que tener en cuenta es cómo esta inversión va a afectar mi estilo de vida. Porque obviamente no vas a querer que tu vida se vuelva en torno y gire en torno a esa inversión. Y literalmente no hay salidas con la familia, no hay vacaciones. O sea, hay que mantener y no perder la perspectiva de lo que podemos mantener o lo que no podemos. Otro paso importante es la parte financiera. O sea, tener una preaprobación para este mortgage. Es importante porque obviamente no nos queremos ver en esa situación de que salgas y encuentres la casa que te soñaste toda la vida y te encantó y queremos y vamos a poner una oferta en la casa y te encantó y resulta que no. ¿Quién es esa preapro? ¿Quién lo hace? Es el agente del mortgage. Ok, no el banco. Ah, no, porque el agente es el que está revisando y eres el que va a decir, vamos a tal banco o vamos a tal financiera. Pero igual si tú tienes esa buena relación con tu banco que tú simplemente vas. Yo lo que veo desde el punto de vista es que esta persona que está buscando el mortgage para ti es como el broker que tú consigues cuando vas a comprar un seguro de carros o cosas así. Que se encargan ellos de ver lo que hay en el mercado y encontrar la mejor opción para ti. Mientras que si tú vas a tu banco, ok, está bien, pero tú estás limitado a lo que ese banco te está ofreciendo. Al interés que ellos manejan y todo. El broker está comparando todos los bancos, todas las financieras, todos, o sea, él ya tiene la lista. Tazas de interés, obviamente, de acuerdo a tu credit score, a tus ingresos, a muchas cosas. Él va a encontrar la institución que se acomode más a tu situación. Ya. Es importante, bueno, teniendo esto, ya pues obviamente ya iríamos al paso final, que es encontrar tu casa. Esa es la parte divertida, esa es la parte que a todos nos gusta, salir a mirar, salir a comparar. Eso es lo rico. Eso es lo rico. Eso es lo rico. O también horrorizarse cuando sales y encuentras y uno dices, por Dios, ¿qué es esto? Sí, importantísimo, pero es un plan rico que disfruto mucho, me encanta. Bueno, esas son pues como las cosas más importantes y lo que también digo yo cuando estás en esa búsqueda de tu casa, o sea, igual, tener en cuenta la ubicación, las escuelas, o sea, que todo, todo se acomode y que obviamente esa ubicación tampoco vaya a cambiar o afectar tu estilo de vida. Importantísimo. Sí, me gustaría que desmenuzáramos un poco más el paso a paso, porque me recuerdas el primero, porque el primero, yo tenía una pregunta, después de que lo terminaste, se me, se me, se me, se me, si la pensé. El primero es cuando tú te sientas y tú haces ese, ese cuadro donde tú comparas, ok, ¿qué beneficios tengo yo de comprar y qué beneficios tengo yo de quedarme rentando? Sí, uno de los grandes beneficios que existe en este momento es el, el Airbnb, la verdad que el, si uno acopla bien la, la casa o donde está viviendo su propiedad, el, el alquilarla de esa manera le paga, le puede pagar a sacas todo el mortgage. Le lo digo porque yo tengo una prima que ella arregló muy bien el basement, le puso varias habitaciones y bueno, yo sé que le está entrando ahí su buena platica, bueno, no, no es que se vaya a ser rica, o sea, no te estoy echando al agua, prima, pero lo que sí es de que por lo menos le está entrando algo de dinero para ella apoyarse y pagar su, su mortgage. Es muy, muy buena opción, es increíble, o sea, inclusive, muchas veces uno dice cuando la gente va a aplicar por el mortgage, el hecho de que tú consigas una casa que tiene un apartamento, un basement acomodado para, para rentar, aunque tú no estés recibiendo ese income todavía, se te considera como un income y te puede ayudar a que obviamente tu, tu capacidad de, de compra, es una ayuda grandísima. Ahora que mencionas lo de Airbnb, o sea, en esa parte tienen que tener un poquito de cuidado, sobre todo cuando van a comprar propiedades nuevas, condominios, porque muchas veces, a ver, he escuchado y bueno, y le ha pasado a gente que, que conozco, pasados clientes, las constructoras, o sea, encantador, pero ellos tienen sus cláusulas, como todos decimos en las letras pequeñitas, que muchas veces no sabemos. Como consejo les doy, siempre que vayan a comprar propiedades en construcción, cuando ustedes reciban, digamos que se emocionaron y sí, vamos a firmar el contrato, diste el, el depósito inicial y sí, y esto es lo que vamos a hacer, tienen 10 días para que lleven esos papeles urgente al abogado, que les revise el abogado desde el título hasta el último punto de, de este, de esta compraventa que ustedes hicieron. Porque muchas veces hay cosas secretas como que tú no lo puedes rentar, que tú tienes que vivir ahí y que tú no lo puedes usar como Airbnb, porque por lo general, estas, estos apartamentos forman partes de condominios donde van a haber reglas y en muchas partes no, no permiten esto. Entonces, mira, entrarías en una situación de que, ahora, ¿qué hago con este apartamento? Entonces, en esos 10 días, resulta que... Resulta que, que por algún motivo, tu abogado te dice, mira, lo que tú estás pensando, no lo puedes hacer. En esos 10 días, tú tranquilamente puedes regresar a la, a la constructora y decir, mira, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Te devuelven tu depósito, tal cual, sin deducirte ni un centavo, antes, en esos 10 días. Si tú llegas al día 11, lo siento, ya no tienes como... ¿Y si uno se quita el negocio, se perdió el depósito? ¿O ya uno no se puede quitar? Antes de los 10 días, no. No, 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 en el día 11 para adelante. Después, no te puedes quitar. Ya que no, tú ya firmaste un contrato, tú ya te comprometiste a algo, ya lo tienes que cumplir. Ah, entonces, es importantísimo ese dato. Es lo delicado aquí cuando, cuando tú firmas, cuando tú mandas una oferta. Es, ahora que mencionas eso, es muy particular porque, bueno, igual lo que te digo, la falta de información. Hay veces tengo clientes que les gusta esta, pero entonces en la ansiedad y en la cosa de que no sabemos si este, si se va a dar. ¿Y será que podemos pasar oferta para ese también? No, no puedes. Porque qué tal que las dos ofertas vengan de vueltas y aceptadas las dos. Ahí sí estamos en un problema grande. Entonces, ¿me entiendes? Uno entiende esa ansiedad de que no quiero quedarme sin nada, pero todo paso a paso y lo delicado que es en Canadá firmar un papel. Sí, de verdad que sí, cuando ya se trata de abogados y todo, ya es. Ok, ¿el segundo era? Eh, déjame regresar, no me acuerdo. No, sí, claro. Es que quiero ir porque quiero como decir, usarlos bien, porque hay cositas que, que hay preguntas. Bueno, yo sí como no sé mucho del tema, entonces, pues, yo siempre, me da risa porque yo siempre hago la pregunta. La parte del, de cuando se habla de dietas, entonces a mí me toca también, siempre Angie, que ya viene el próximo programa, me pone a hablar, porque entonces ella está hablando de la salud y yo estoy hablando de la parte de la que come grasa, de la que no hace. Pero son preguntas que nos ocurren a todos. A todos, a todos, pero nadie se atreve a hacerlas. A preguntar. Como te digo, igual todos los casos son independientes, casos, no todo el mundo está en la misma, en la misma página. Bueno, el segundo es, es pensar y darte cuenta si estás financieramente preparado para dar este paso. Que es lo que yo te digo, tú te sientas y haces tu, tu desglose de cuáles son tus gastos básicos, cuáles son los gastos que tú destinas para entretenimiento, cuáles son los deudas que tú tienes y cuáles son los que tienes en ahorro que efectivamente o eventualmente podrás usar para andar un pedido. Ese es súper importante hacerlo así uno no vaya a comprar. En este momento uno no esté pensando en comprar ahora, pero si uno se empieza a organizar y hacerlo desde ya, se da cuenta que uno gasta muchísimo dinero en cosas primero que no necesita, que está pagando por gusto. En cambio, si uno lo empieza a hacer desde ya, a organizarse desde allá, vea, créanme que cuando menos piense ya está económicamente mejor y ya va a poder comprar en un futuro. Porque ahorita de pronto uno dice, no, pero es que yo no voy a sacar esos 5%, pero cuando menos piense, si se organiza uno bien económicamente, financieramente. Así es, y no creas que no, el cafecito aquí, el cosito allí, cuando menos piensa, eso suma y suma y suma y se hace una cantidad gigantesca que hacen huecos horribles. Las salidas, las comidas en la calle, eso gasta demasiado. Y uno dice, pero es un combo, es 8 dólares, súmalo, súmalo. Así es, así es. Entonces, es importantísimo hacer ese, esa, ¿cómo se llama eso? Como sentarte en una lista donde tú identifiques cuáles son tus gastos y obviamente la prioridad que tienen en tu vida. Si, por ejemplo, el área de entretenimiento para ti es lo más indispensable, pues entonces fíjate que la decisión que vas a tomar no vaya a afectar. Porque imagínate, vas a estar en tu casa, pero miserable. Entonces, es súper importante que lo hagan desde ya, lo más pronto posible, para que se empiecen a organizar para una futura compra. Claro que sí. Tercero. No, yo volví otra vez a todos los pasos. Todos dicen, a repasar la tarea. Yo me miré y se ríe, pero es que tiene que ser así, como con niños chiquitos. Conmigo toca como con niñas chiquitas. No, pero está bien, porque es de la forma que uno recuerda las cosas. Ok, el paso tercero es tener en cuenta los gastos en los que vas a incurrir. Obviamente, el down payment, los gastos legales, los seguros, el land transfer. Bueno, te digo, eso es lo del land transfer y todos los gastos en que se incurren, por lo general, son entre el 1.5% al 4%. No es una cantidad exagerada, exagerada. Pero, por ejemplo, dentro de los servicios que yo presto, o sea, como te digo, hay casos independientes y cada situación es diferente. Muchas veces uno de los incentivos que yo doy a las personas que compran conmigo es yo me hago cargo de los costos legales. Qué bueno. Y vas a tocar esos temas, porque ahí sí entran muchos temas. Ya es demasiado amplio. Ya cada uno y vas a traer a expertos para que hablen de todo eso. De todo esto, porque es importantísimo y es lo que yo te digo, es importante saber, porque es que hay muchas cosas y hay veces nosotros confiamos demasiado en que haga todo lo y en realidad no sabes. Te voy a decir algo tan sencillo como, ok, te lo voy a decir, porque fue una experiencia personal. Obviamente, pues yo no era gente todavía, fue la primera casa que nosotros compramos. Pues no sabíamos absolutamente nada del sistema en Canadá. Encantados, felices, la casa nueva, no sabíamos nada de los taxes, de nada. Y por lo general, lo conveniente y lo que yo aconsejo, te lo digo, vas a dar esa experiencia que yo viví. Cuando paguen los taxes, incluyanlos en el mortgage. Que sea el banco el que se encargue de pagar eso. Pues nadie nos dijo, nadie nos preguntó. Y nosotros felices y dichosos en nuestra casa pagamos el mortgage, pero ni nos enteramos de nada más. Cuando muy sí, muy preciso, la cuentecita de los taxes, con una, obviamente, todo acumuladito. Y nosotros, ¿qué es esto tan horrible? Eso sí fue la sorpresa grande. Y obviamente, lo primero que hice cuando llamé al banco y yo, por Dios, ¿qué voy a hacer? Yo pensé que ustedes, no. Y su agente, ¿no le informó usted qué debía hacer? Y yo, no. O sea, mi agente vino, me mostró la casa, firmamos papeles, ella reclamó su comisión. Y adiós que te vi. No. Entonces, es importante todas estas cositas. Y son detallitos y cositas que, obviamente, no tenemos por qué saberlas. Pero, pues, qué rico que alguien nos diga y tengamos nuestros ojos abiertos. Sí. Y todos esos, volvemos al tema de que todos esos puntos hay que tratarlos bien. En detalle. En detalle. En detalle. Porque son cositas que uno no sabe y son extensos. Son temas que realmente... Bastante. Y la idea de este programa es educar. Educar que la gente sepa, por Dios, que no nos cojan desprevenidos. Sí. Con los calzones abajo. Con los calzones abajo. Eso iba a decir yo, por lo pensé, a decir yo, con, 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 desprevenidos. Te vi la cara cuando con todo. De los calzones abajo. Ok. Sí. Vamos a otro corto para que nuestros patrocinadores tengan su espacio de dar este mensaje importante mientras nos subimos los calzones para seguir con el programa. Un abrazo. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lowne en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, mi nombre es Victoria Morales. Soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Y volvimos con el paso número 4 del programa Open House que empieza los... Hoy es el primer programa y es todos los martes a las 7 de la noche por 12 en línea TV. Entonces volvemos al número 4, al paso número 4 de comprar su casa paso a paso. Sí, el paso número 4 pues es lo que habíamos dicho, la parte divertida de salir y encontrar tu casa. Como habíamos dicho, tener en cuenta factores de ubicación, las características especiales que tú tienes para tu casa, la gente que quiere la casa con la chimenea que esté en tal parte. O sea, importantísimo tener todos esos detalles porque la idea es encontrar un lugar donde tú te sientas a gusto y donde obviamente van a estar por un buen tiempo. Sí, todos esos detallitos. Te contaba el otro día que después de que compré este apartamento, como al año, quería un apartamento con balcón. Y el apartamento que tengo no tiene balcón. Entonces, ok, ya. Sí, gran diferencia. O sea, y no lo tuve en cuenta en el momento porque en ese momento como que no era... La prioridad. Sí, no era la prioridad. Pero después dije yo, hombre, sí quiero un balcón y ya, pues ni modo, ya me tocó quedarme sin balcón. No es que vas a sacar ahí el balconcito. Pero entonces sí es súper importante tener en cuenta esos detallitos que uno quiere lo que dice la chimenea, el balcón, si el condominio, si es el caso de un apartamento, quiere que realmente tenga piscina, no sé, todos los... Eso que mencionas tú, por ejemplo, igual hay mucha gente que compra las propiedades y dicen, pero eventualmente yo puedo hacer renovaciones. Tienen que tener también mucho eso en cuenta. Sobre todo cuando son condominios no es tan fácil hacer renovaciones. No puedes literalmente cambiar nada de modificar nada en la estructura sin que haya un debido permiso y autorización. Es complicado. Entonces, es algo que tener en cuenta. Obviamente en una casa tú tienes más libertad siempre y cuando estés dentro de la casa. Ya, pues, exteriores ya es algo que genera también permisos y otro tipo de procesos. También es otro tema interesante que podemos tratar lo que es la parte de cuando la gente decide utilizar el basement como un posible extra ingreso en la casa. O sea, la importancia de tener permisos, de cumplir con el código de building code, de incendios, todas estas cosas es importantísima. Recuerden, esto no es Colombia. Canadá no es nuestro país, como nuestros países que cuando uno menos piensa ya le están montando terraza, un tercer piso. La casa de tres y cuatro piso. Y que la hija se casó y entonces montémosle otro piso y hagamos la otra habitación. No, acá no. Aquí no. Es delicado y sobre todo por la parte de seguros. Cualquier cosa que pase en tu casa y venga la aseguradora y se dé cuenta que la electricidad que tú pasaste no estaba con las normas y los códigos que deben de seguir, olvídate del seguro. Es que para todo afuera también si vas a poner un techito también hay que pedir permiso. Bueno, olvídate de hacer otro piso. Cosas tan sencillas como decir que tú vas a construir un deck. No, tampoco. Si el deck excede la determinada altura, tú tienes que tener un permiso en la ciudad. Ay, Dios mío. Estamos en Canadá. Estamos en Canadá. Pero así es que funcionan las cosas. Claro. Imagínate, no estarían las casas así todas bonitas, todas organizadas. Y la gente tranquila. Igual lo que tú dices, o sea, uno con los seguros. Que te pasó esto, pues, o sea, ve a tu seguro y de alguna forma ellos van a cubrir el daño que se haya hecho. Siempre y cuando, pues, no encuentren ninguna irregularidad como esta. Es importante. Y el quinto piso que yo. El quinto paso. Hablando de piso. Que no te lo dejé de decir porque yo te vas a acelerar. Pero hay un quinto paso. Bueno, el quinto paso es cuando tú ya encuentras la propiedad y vas a pasar la oferta. ¿Qué hacemos cuando ya dijimos, uy, ya la encontrábamos rico, pasamos la oferta? Ok, tú pasas la oferta, la oferta fue aceptada. Pues, ¿qué es lo que hacemos siguiente? Contactas a tu agente de mortgage. Acuérdate que uno de los pasos era tener la preaprobación del banco. Pues, ya simplemente con números concretos, con una propiedad concreta, ya se acerca uno a ellos. Y ellos ya mandan todos los papeles al banco. Y ya para la aprobación final del mortgage. Cosas importantísimas también que les aconsejo yo a las personas cuando ya hay esa aprobación. La aprobación no quiere decir de que ya llueva, truena, relampagué, tú tienes aprobado el mortgage. Que pasa muchas veces. Y nos pasa a todos porque pues la emoción de mi casa y quiero cambiar todos los muebles y voy a comprar esto. Por Dios, no compré nada hasta que se muevan a la casa. Porque muchas veces los bancos tienen la costumbre, el día anterior del cierre, revisan todo y se dan cuenta de que, por Dios, copaste tu tarjeta de crédito o sacaste el crédito allí, allá, para comprar los muebles, los appliances, todo. ¿Adivina qué? Niegan el mortgage. Faltándote un día para cerrar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Locura total. Locura total. Porque imagínate, ¿qué vas a hacer? Dios mío, tienes una cantidad de muebles que no tienes dónde poner porque no tienes un mortgage aprobado, hay un, hay un contrato firmado, o sea, es, es un estrés que obviamente nadie quiere. ¿Y legalmente eso cómo, cómo puede? Si tú no estás, si tú no, si tú no cierras, primero que todo, pues, corres el riesgo de perder tu, tu depósito y legalmente te pueden demandar. ¿El depósito del 5% que habíamos hablado? Sí, lo que tú hayas dado porque, no, no. No, no, el down payment. Por ejemplo, digamos que cuando tú pasas una oferta, tú diste un depósito de 10 mil, 15 mil dólares, en cada caso es diferente de acuerdo a tu capacidad de, de tener el efectivo en ese momento, el, el vendedor se puede quedar tranquilamente con ese depósito. Además, te pueden demandar legalmente por, por daños y te puede tocar. Si en ese momento, o sea, como te digo, por ejemplo, listo, no pudiste cerrar porque no conseguiste el mortgage, por algún motivo, listo, que ellos decidieron seguir adelante, consiguieron otro, otra persona que presente otra oferta y resulta que esa oferta es, es más, es más bajita. Perdón, sí, es más bajita de lo, tú tienes que indemnizarlos por lo que, por lo que ellos dejaron de ver. Si la propiedad vale 500, yo puse los 500. Tú la ibas a comprar en 500, Liz. Pero tú la ibas a comprar en 490. Tú tienes que responder por esos 10 mil. Por esos 100 mil que dejaron, que dejaron de perder si te lo hubieran vendido a ti. O sea, es, es algo, es algo, es algo incómodo. Ay, Dios. Es, es delicado. Por eso te digo que las cosas son, son complicadas. Entonces, por eso, antes de dar el paso adelante, antes de, o sea, tenemos que trabajar en equipo y estar todos conectados en la misma página. Y no cometer esos errores, que definitivamente, como digo yo, aquí los errores se pagan con dinero. Yo nunca había escuchado ese caso. Yo no sabía que eso lo podían hacer. Yo pensé que ya cuando uno lo aprobaba, era ya, hágale pa'lante, que ya aquí no hay. No, no hay reversa, no, sí hay. Ellos son, o, o que a última hora decidieron llamar a confirmar esta información tuya y por algún motivo ellos no, no estuvieron de acuerdo. Mira lo que le pasó a un cliente mío. Ya, ya estaba todo listo, ya, seguro. Eh, faltaban, ¿qué? No sé, una semana para cerrar. Eh, llamaron y tan sencillo como preguntarle al jefe, bueno, y sus horas de trabajo son, ah, no, es que ella una semana trabaja estas horas y la otra semana trabaja tantas. Ah, sí, o sea que ella no tiene horas fijas. Negado. Ay, Dios mío. Pero entonces son más que todos los bancos, los bancos los que hacen eso. Las financieras no. Cualquiera, cualquiera puede hacer eso. Ellos están en total libertad de chequear las informaciones. O sea, al final todo es el dinero de ellos, ¿no? Y ellos obviamente quieren estar seguros de que todo está bien. Es que no, no están prestando diez mil dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad significativa. Es algo de tener en cuenta ese tipo de compras innecesarias antes. O sea, después, por Dios, compra todos los muebles de la casa. Pero antes no. Ok. Es importante eso. Buenísimo ese dato. Buenísimo. Yo no me lo sabía, pero mira, súper interesante. Sí, delicado. Bueno, también en ese cierre, pues obviamente se van a hacer los pagos de los gastos legales, como habíamos dicho antes, los gastos de abogado, land transfer y otros gastos que se incurren en el momento. Todo eso se encarga el abogado. Ya esta parte es todo en manos del abogado. El día del cierre, también, el abogado se encarga de pagarle al vendedor, de registrar la casa a tu nombre y de darte las llaves. Ese día, cuando a ti te cierran para el cierre, es cuando físicamente te van a entregar las llaves de tu casa. Ese es el mejor momento. El mejor momento. Yo me acuerdo. El mejor. Bueno, el mejor momento y también el más de, ok, agarra las llaves y corra a mover porque entonces ya viene otro para la propiedad que uno acabó de vender. Bueno, sí es el caso. Sí es el caso. Y por lo general es lo más inconveniente a la última hora del día, a las cinco, a las seis, cuando ya todo está cerrado, cuando es la locura. Yo me acuerdo con mis mudanzas. Eso fue. Corre, corre. No, Dios mío. Pero sí, es. Así es. Pero uno lo puede hacer un día antes. O sea, el cierre es hoy. Hoy me entregan las llaves. Si el caso es de compra y venta, ¿yo puedo hacer el cierre de mi casa que vendí el día después? Sí. O sea, si uno tiene un día, ¿cómo lo puede manejar? Son dos negocios diferentes. O sea, ya eso ya es con la persona que te compró y obviamente con la que tú compraste. Tú ya cuadras sus fechas y obviamente si ellos aceptan, pues está bien. Hay que tener en cuenta a veces cosas que suceden que, digamos, otro caso fue ya estaba todo el cierre. El día del cierre, no, no podemos entregar las llaves todavía. Porque las personas que vendieron resulta que no se había, ¿cómo se dice? Como informado de eso y tenían, se sabía que había un segundo mortgage en la propiedad. Pero al final resulta que apareció un tercer mortgage. Entonces, obviamente el abogado dijo, yo no puedo entregar unas llaves de una propiedad donde no está clara, donde no está limpio. Entonces, había que esperar. Obviamente, entonces ya se extendió a dos días y el ultimátum para ellos. Tienen que aclararlo de ese tercer mortgage porque como te entregan a ti una casa y luego te dicen, mira, y entre otras cosas, no han pagado ese crédito. Entonces, te la vamos a quitar. Pero qué. Ay, no. Sí. Pero ya última hora también, después de que han tenido tanto tiempo de. Por lo general todo pasa, sí. O a lo mejor, me imagino que ellos también en su afán de vender, pues mira, tú ya tienes un tercer mortgage en tu casa, bueno, ya hay algo ahí como de estrés y tensión. Me imagino que no, no pensaron que se iba a saber. Entonces, pero ellos investigan todo, todo, todo. Si hay alguna, un lino, o sea, como una especie de embargo o algo contra la casa. O sea, la labor del abogado es esculcar hasta el más mínimo detalle de que tú no vayas a tener ningún problema. Un tema que no hemos tocado es el, ¿cómo se llama? El score, el score, el credit score. El credit score. Como los bancos tradicionales que conocemos en la Scotiabank, el TD, BMO, todos estos. Obviamente, para ellos exigen un perfil de la persona impecable. Vienen los billenders, que son los bancos que están detrás de estos bancos famosos, que de alguna forma son menos exigentes. Entonces, van cediendo un poquito unas cosas, bueno, que pronto el crédito no es tan bueno, pero entonces estas otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, dan un poquito más de libertad y son más flexibles. Y ya detrás de ellos vienen los bancos privados, no bancos privados, los inversionistas privados, que obviamente hay menos exigencias, pero el interés es un poquito más alto. Por eso yo digo, cada caso es independiente de acuerdo a tu situación, de acuerdo a cómo te encuentres, se acomoda en el lugar que más beneficio sea para la persona en ese momento. Tampoco quiere decir de que te vas a quedar ahí los 25 años que vas a estar. Obviamente, si en dos, tres años tu situación mejora, estás, digamos, tu crédito ha mejorado o tu trabajo ha mejorado o estás en una mejor posición, eso permite que tú pases, digamos, del privado al BID o que pases al banco principal, de acuerdo a las situaciones. Acabas de decir los 25 años. ¿Te refieres a...? A la amortización, sí. ¿Cuánto es el menos? ¿25 años? Ahora están, bueno, tratando de extender al máximo a 30 años, no estoy segura si sí lo aprobamos, pero por lo general son 25, 25 años. ¿25 es el máximo? O puede extenderse a 30, no estoy 100%. Es claro que también tiene que ver la edad de uno, ¿no? No. A mí, por ejemplo, me lo prestarían como a 40 o 50 años. En tus 15. Yo no entiendo por qué John se ríe. Amor, hágame un favor, usted que lo tiene en el ladito. En tus 15 años, ¿cómo se atreven? Y mírala, ¿está muerta la risa? Mira, ahora que mencionas eso de la edad, también hay propuestas súper interesantes para las personas mayores de 55 años que todavía están muy jóvenes, pero que te afecta. Pues ya me dieron de uno para el otro. Este es el último programa de Open House. Pero no te afecta en nada, por uno con 15, no, nada que ver. Hay planes y programas muy, muy importantes, excelente. Es que hay muchas, muchas, muchas alternativas en el mercado, que es lo que te digo, ese es mi propósito aquí, informar, educar. Hay muchas, muchas opciones que obviamente no está todo el mundo por ahí contándote qué hacer. Ok, tenemos una pregunta, nos dicen, pero el banco, ay, espérate, que se mueve para el otro lado, pero el banco fue quien negó, de manera que no tiene por qué ser culpable y menos perder el dinero. O sea, en el caso que estábamos hablando de que el último día de que negaron, bueno, entonces tienen razón, pero cómo también uno va a demandar el banco, ellos van a decir, pero... Mira, por eso cuando se hace una oferta para comprar una casa, uno coloca algunas condiciones. Las condiciones más normales son la inspección, que la casa pase la inspección y la financiación. O sea, que tú puedas o no puedas obtener la financiación. Si tú, por ejemplo, qué es lo que pasaría de que tú pasas esas condiciones satisfactoriamente, digamos, listos, llevaste tu inspector, tu inspector dijo, todo está bien, ok, pasó esa condición. Y además que te dan un máximo de cinco días para que tú llenes esas condiciones. Listo, viniste y te dijeron que sí, que el banco está tu mortgage aprobado. Ok, pasaste todas las condiciones, el negocio está firme. Y que viene y luego, y por algún motivo, por un error que tú cometiste, el negocio se dañó, el banco no se hace responsable. O sea, lastimosamente, no hay nada que hacer. Pero yo creo que esos son casos muy... Muy, muy esporádicos y pues obviamente, yo digo, si las cosas se hacen bien y asesorados correctamente y trabajando en equipo, porque, mira, si tú no estás trabajando en equipo, estas sorpresas no tendrían por qué pasar. O sea, estamos conectados, yo te estoy informando, mira, te recomiendo que no hagas eso, te recomiendo que haya... No hay este tipo de sorpresas al final. Son cosas que pasan y lastimosamente ellos no se hacen responsables de nada. Ya. Victoria, se nos acabó el tiempo. Ay, qué pesar. Yo feliz, feliz, feliz de tenerte acá, de que seas parte de Dos en Línea TV, de esta gran familia. Gracias. Y tu programa va a ser un éxito así, así, grandísimo. Yo sé que va a ser completamente un éxito porque es un tema que a todos nos interesa de una u otra manera, ya sea para comprar, para vender, como inversión, primeros compradores o personas que ya... Programas para primeros compradores también, quiero hablar también de los programas de las diferentes regiones que hay en estos momentos, cero down payment, que también son opciones. O sea, quiero compartir toda esa información con ustedes que obviamente no las encuentra uno en todos lados. Invita a tu gente para que te sigan. Claro que sí. Todos los martes. El martes aquí voy a estar, voy a tener un invitado, como les dije, es un agente de mortgage, se llama Mohit Mazan. Trabaja para iConnect, él habla inglés, pero igual aquí voy a estar yo traduciendo dentro de mis posibilidades, pues para que no perdamos ninguna información. Y va a ser muy interesante y vamos a hablar de las cosas que tú necesitas para poder aplicar y conseguir ese mortgage. Ya saben, mi gente, el próximo martes, 7 de la noche, Open House con Victoria. Para que estén atentos y puedan mandar todas sus preguntas, más que todo en Facebook, Instagram, los queremos mucho, pero no alcanzamos. Con esos 55 años que ya me pusieron, no alcanzamos a ver hasta allá a la gente. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Victoria, bienvenida nuevamente. Feliz, feliz. Nosotros felices de tenerte. Y Open House es el nuevo programa de Dos en Línea TV, martes 7 de la noche. Y quédense ahí, que ya viene Angie con Ejercítate con Angie. Un abrazo, feliz noche. Chao, chao. Chao.